¿Cómo seguimos con Canción Ligera? Está con nosotros José Davo. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bienvenido. ¿Qué nos vas a cantar esta vez? Pues hoy voy a cantar una canción de Cole Porter, que es del swing americano, que se llama Witchcraft, un brujo. De José Davo. Gracias. ¡Gracias! 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 En Canción Ligera, señores, con nosotros, José Dabo. ¿Qué nos vas a interpretar? Bueno, voy a interpretar una canción que la canta Frank Sinatra también, que lleva por título Dance Life. ¡Gracias! 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 Muchas gracias.